Este es el tema llamado titulado, la conya de la calhocita Vámonos Amigos de la bruta Vamos a bailar el tema llamado titulado Esta noche para todos ustedes ya Amigos de la chocacita Amigos de la chocacita Amigos de la chocacita Amigos de la chocacita De la Colonia Pincheta, Ciudad de México. Sabroso. Sabroso. Vamos a marizar. Aquí se va. A que te desarrolles unos cantos hoy. Sabroso. De la Tessamor. Ahora. Arribamosísimo. Arribamosísimo. Arribamos Miranda. Acúbete la gran bolsita ya. Abrazo. Arribamos. Arribamos nos. Arribamos, sättins. Algoaron Chicken Arriba. Arriba. Algoado. ¡Aquí está con muchos a ustedes anoche! ¡Aquí está con las festas! ¡Y crisis! ¡Muchas felicidades hoy! ¡Así se va a ir! ¡Con loquita la belleza! ¡Esta noche muy bien especial, dices! ¡Vamos a bailar esta noche, verdad! ¡Aquí está la familia González! ¡Ya no se lo oferta! ¡Esta noche familia González! ¡Un percibilla! ¡Y señoras! ¡Aquí está la familia González! ¡Aquí está con las actas de sonidos anteriores! ¡A muchísimos chiquitas! ¡Las chicas son machinas! ¡Oh! 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 ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!